Gracias a todos por haber acudido a esta cálida concentración. Vamos a entregar un escrito al señor Calvo Sotelo. Esto aparentemente es un edificio oficial, de hecho pone Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero realmente es la cueva de Alí Babá. Aquello que vemos son aparentemente unas puertas, pero veréis que son unas bonitas puertas giratorias. El anterior secretario de Estado, el señor Junquera, dio una subvención de 1.200.000 euros a una empresa, Gowes, que luego acabó colocado en una de las empresas matrices de Gowes. Y así todo. Por aquí las grandes empresas audiovisuales de nuestro país campan por sus anchas, mientras que los medios comunitarios, a los cuales legalmente nos pertenece una parte minúscula del espectro, nos siguen negando nuestra existencia. Ahora, con ocasión de la aprobación del decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT, han dejado ilegalmente, fuera de esta planificación y sin reserva de frecuencia, a los medios comunitarios. De tal manera que estamos reconocidos legalmente, pero no podemos desarrollar nuestro funcionamiento en la medida que no tenemos frecuencia asignada. Por ese motivo, hemos presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo y hemos pedido medidas cautelares para que se suspenda provisionalmente la aplicación de este decreto. Pero, mientras tanto, el día 31 se tendría que haber procedido a la nueva resintonización de canales. Tenemos tres meses más, pero tenemos que ponernos manos a la obra porque el Tribunal Supremo no sabemos lo que tardará en resolver este recurso contencioso administrativo que hemos presentado. Así que nos vemos obligados, como nos vimos obligados también en el año 2005, a volver a la calle, a tomar la calle, para ejercer nuestros derechos y hacer que estos mismos se apliquen. Vamos a hacer una cadena humana alrededor de todo el barrio para presentar este escrito. Realmente, también es cenoso, ¿no?, como las instituciones de este país atienden los problemas de los ciudadanos. Si hemos visto en Vallecas que hasta un equipo de fútbol de primera división atiende el problema de una pobre anciana desahuciada, bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí, con el tema de las frecuencias, se recibe primero al pequeño Nicolás, que es buen amigo del señor que acaba de pasar por aquí, del secretario de Estado, y sin embargo, a los medios comunitarios ni siquiera se nos ha dado la posibilidad de entablar un diálogo. Es una forma, una metáfora de cómo está funcionando la administración y realmente el desapego que hay con la ciudadanía. No, ya sabemos que estáis pasando un calor, ¿no? Así que nos vamos a ir al registro, a presentar este escrito y a ver si se les ablanda el corazón, aunque dudo que tengan este órgano vital. Gracias. TNK, no se cierra, TNK, no se cierra, TNK, no se cierra, no nos callan, no nos callan, no nos callan, no nos callan. Hemos entregado el escrito en el que venimos... Sí, no, no funciona ya. Como decía, muchas gracias a todos, solo TNK es capaz de desafiar un frío como el que hace hoy y de desafiar, bueno, pues algo que parece tan imponente, un edificio que exhibe un poder que realmente no es tal, sobre todo cuando se ejerce con tan poca justicia. Así que el escrito le venimos a comunicar que vamos a seguir y que vamos a seguir aún con más fuerza y que vamos a seguir exigiendo, tanto desde el punto de vista legal como también en cuanto a movilización en la calle, cuando el tiempo mejore. Porque, está claro... Tenemos una edad. Y también, oye, quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros, pero bueno, hay que comentar que están con nosotros un eurodiputado como Javier Couso, una diputada, que son de Izquierda Unida, María Esquinosa, el presidente de la agrupación socialista de Vallecas, Rafael Merino y varios compañeros y amigos de... No menos importantes. No menos importantes. Así que gracias a todos. Me habían dicho que os invitara a un café, pero ya sabéis cómo es esto. Casi mejor hacemos un crowdfunding. No, 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 una preguntita. ¿Puedo? Preguntita, ¿se puede? Yo he dejado ahora ya de ver telecast. Ya somos más. No la veo. Dime cómo va esto. Entre otras cosas porque llevamos unos días, un tiempo, que hemos paralizado, precisamente, en un acto de buena fe, las emisiones por el canal 30, de manera preventiva, por si afectaba nuestras emisiones al despliegue del plan técnico nacional. Precisamente hoy vamos a encenderlo otra vez en la medida que avisamos de esta circunstancia y no se nos ha dado respuesta, con lo cual entendemos que no afecta nuestras emisiones al despliegue del plan técnico nacional. Que lo podría volver a ver en... Y es en el canal 30 sintonizado, yo creo que tampoco lo veo. Y en el canal 28 también lo podría ver. En el canal 30. 30, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el número del mando, ¿eh? Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Hay una página web, tele-k.org, en la que hay un apartado de emisión en TDT. Casi el crowdfunding lo hacemos dentro. Y ahí sintoniza tele-k. Ahí te explica cómo se hace. Sintoniza tele-k. Bueno, tele-k. No se va a ver cómo funciona. ¡Guerra! ¡Tele-k! No se cierra, tele-k. No se cierra, tele-k. No se cierra.